Yo les voy a pedir algo que no esté en el programa, pero que creo que es necesario. El 70% de los que se encuentran aquí presentes son comunicadores o estudiantes de comunicación. Y yo quería pedirles a nuestros tres invitados que con la brevedad del Twitter, no vamos a contar las palabras, pero con la brevedad del Twitter, de repente en un minuto, poder darles un mensaje específicamente a ellos, a la necesidad, con la experiencia que tienen, a la necesidad de qué valores tecnológicos y qué importancia tienen también los valores culturales y objetivos para complementar estos conocimientos tecnológicos que necesitan. Paola. Bueno, el consejo que me dieron a mí cuando yo empecé también, a fines del 99, era, trabaja muchísimo, olvídate de las juergas, por más que sean muy atractivas, y lee mucho. Y es la única, digamos, los tres consejos he tratado de hacerlo. No es cierto, es tan preciso. Y citar ahorita que en este momento está hablando, bueno, es mi mentor, Gustavo Rittin, con el que he trabajado muchísimo y he sufrido muchísimo trabajando y tenerlo como jefe, lo que él dice, que acaba de decir ahorita en esta charla que está dando en la Alianza Francesa, es cada periodista debe ser un lector voraz, ¿no? Yo lo agrando, cada comunicador debe ser un lector voraz, tenemos que leer. Si no leemos, no estamos haciendo ningún ejercicio para poder escribir. Cada vez que ustedes lean un libro y luego acaben el libro y pónganse a escribir, van a ver que tienen mucho más rápido la mano para poder contar la historia. Entonces, cada libro les hace hacer como una especie de carrerita antes de hacer la maratón que van a hacer ustedes en su vida a futuro. Gracias. A ver, ¿qué les puedo decir? Sonrían. Cuando hablen por teléfono sonrían. No, es cierto, lo primero que me enseñaron cuando entré a trabajar en una agencia de relaciones públicas fue cuando hablas como un periodista, llávalo y sonrían cuando te vean. Creo que funciona. Bueno, siguiendo con lo que dice Paola, lean libros, pero también lean en internet. Devoren contenidos. Porque nosotros trabajamos con contenidos. Los comunicadores, en cualquiera de sus ramas, publicidad, marketing, relaciones públicas, periodismo, todos contamos historias. ¿Yo qué hago? Yo vendo cuentos, yo soy un cuentacuentos. Vendo historias. Le vendo historias a los medios, le vendo historias a mis clientes, le vendo historias a los usuarios en redes sociales. Pero si yo tengo referentes, referentes, ¿de dónde voy a sacar? Voy a tener contenidos pobres. Entonces, mientras yo tenga acceso a más información, a más datos, a más referentes, a más cultura, o sea, cultura hablo por todas sus expresiones, voy a poder comunicar muchísimo mejor. A través de la herramienta que yo quiera. ¿Ya? Offline, online, en una pared, en un periódico, en donde quiera. Pero consumir información y crear información. ¿No? Y cuidar y gestionar desde ya su propia reclutación. Porque ustedes van a competir con un montón de gente que está estudiando lo mismo. ¿No? Entonces, ¿quién destaca? ¿Quién destaca? No es lamentablemente. Pero en dar esta coyuntura, destaca, pues, quien sale. Quien figura. Quien está en la foto. Quien está en el resultado de búsqueda. Quien tiene el blog. Un blog relevante. Quien tiene una cuenta en Twitter que funciona. Que tiene seguidores. Que da temas importantes. Que crea comunidad alrededor del nombre. Quien influye. Quien es trascendente. Y todo eso se logra estando ahí, ahí, dándole. Dedica la negociada media horita diaria a cuidar su reputación. Y a generar su propia marca. Que de acá, con el trabajo sostenido a lo largo del tiempo, le va a dar resultados. Se lo aseguro. Y si no, nunca mejor lo hable. Bueno, yo creo que mis dos compañeros nos han dado un par de pistas súper interesantes. De hecho, vuelvo a decir que las cosas importantes hay que decirlas varias veces. Y voy a repetir lo que más importante me parece de lo que han dicho. He hablado de leer. Leer sin parar. Leer te ayuda a escribir. Leer te ayuda a leer el mundo. A comprender a las personas. A lo que hay alrededor del tuyo. Sonreír. Lo de sonreír al teléfono es verdad. Y sonreír sin teléfono también. Sonreír. Es importante. Porque sonreír te lleva a establecer un lazo con los otros. Y es algo que, a lo largo de todo este conversatorio, igual me equivoco. Pero creo que no hemos hablado mucho. Hemos hablado de información que sube, que baja, que hay que escribir, que hay que leer. Una cosa súper importante es relacionarse. Y en eso no estoy de acuerdo con Paola, que ha dicho que evitaba las juergas. Yo creo que no hay que evitar las juergas. No hay que evitar las juergas. Ni hay que evitar enamorarse, ni embogacharse, ni caerse, ni saltar, ni quedarte tumbado una tarde sin hacer nada cuando te apetece. Hay que hacerlo todo. Hay que vivir. Hay que pedir ayuda. Y hay que colaborar con los demás. Y esto vale para todo. Yo no aprendí a escribir en clase. Y no sabía escribir, como escribo ahora, hace diez años. Porque sí, porque ahí leía mucho. Yo escribo hoy como escribo. Que no es ni tan bien, la verdad. Entre otras cosas, porque pedí ayuda. Porque en un momento dado tuve que escribir una serie de cosas. Y pedí a amigos, a compañeros, a gente que... A lo mejor que no conocía tanto. Pero que a partir de ese momento se convirtieron en gente más importante para mí y yo para ellos. Les pedí ayuda. Les pedí que cogeran mis textos. Les di a leer cosas que escribía. Y me tachaban todo de rojo. Y pues... Hay que ser humilde también. Y así aprender. Gracias.